Vamos a salir un poquito con el archivo también Zulu Vamos a salir de una cumbia Vamos a seguir rompeando un poquito Vamos a salir de una cumbia Vamos a ir bajando a la chileana Vamos con Pesha A ver Dice, tú y yo Amamos sincero amor eterno Pero tú no, lo que dura viene en el desierto Tú me bajó la sesión a dos Y me lastimaste siquiera Ahora yo te digo lo que soy Es mentirosa, presionera, yo te digo lo que soy Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas a mi infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Te llamo, por eso yo no te digo así Perra, tú me abandonaste como un perro No está prohibido Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, tú me abandonaste como un perro Pero duro Lo que dura viene en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste siquiera Ahora yo te digo lo que soy Ahora yo te digo lo que soy Ahora yo te digo lo que soy En el desierto y gozada, presionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas a mi infierno Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, por eso yo no te digo así ¿Qué pasa? ¡Biense! 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 Te amo un perro ¡Biense! Te amo un perro Te amo un perro Lo emissions para la igualdad Y los por pound… Y los por under ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gen주고! Bueno, voy a hacer dos puntitas más y voy a dar espacio azul para que me encante. Bueno, ¿cómo se va a dar nada? ¿Cómo se hace una romántica o va a ser una nota romántica? A ver... A ver... Es difícil decir eso. Un poco yo canté con el tema. A ver... No tengo que tener un roto caro. Es un roto caro. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué, qué, 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 qué... más bonito bien se nos da todo esto que está y lo que nos he escrito cuando nos abrazamos tantas cosas en vivo no hace falta que hablar me encuentro perfecto entre tu lucho y mi pecho nuestra ropa normal no nuestro amor es así para mí para mí como una receta nuestras curvas se hagan nuestras formas se hagan entre vida perfecta este amor de los dos nos preocupa que cae este sueño de paz bonito con demás y cuando nos besamos al amar olvidamos que la vida allá afuera cada parte de ti tiene forma real y si estás junto a mí coincidencia total con favor y compenso así es nuestro amor en el sexo en el sexo de los dos en el sexo de los dos Un poquito por detrás y jugando nos besamos A la mano olvidamos la vida hacia afuera La mano acaba de decir que me acuerdo real Ese es tan fruto a mí, con el consenso total Me contamos un beso, así es nuestro amor En el senso Pusieron la alta parte desde mi o no a nombre Bueno, ¿hasta todo bien? ¿Hasta todo bien? ¡Bien! ¡Bien! No te apartes de mí ¡Oh no! Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y con tiempo alrededor del amor No le importa quien sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en mí No te apartes de mí ¡Oh no! ¡Oh no! Todo lo que yo espero en la vida Que he encontrado sólo en mí Y resulta que tú no estás aquí ¡Oh no! ¡Oh no! No pensé que ese aire inocente Me enseñaste un mundo ¡Oh no! No te apartes de mí ¡Oh no! ¡Oh no! No te apartes de mí ¡Oh no! 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 No vamos a ver cada mundo, nos ha dividido Ni el futuro y el desierto nos han preocupado Mujer de los dos dijimos hay que separarse No te existimos las maletas antes de entender que hay todo Tu te lo hagas, me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas Si gusta Ay tu, ahí hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tu, tu me las con fuerzas y se necesita para no marchar Tu me las con fuerza, me lo hagas Tu, no me podías faltar, me guardo para que todo Me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas Tu, ahí hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tu, tu me las con fuerza y se necesita para no marchar Tu me las con fuerza, me lo hagas, me lo hagas Tu me las con fuerza, me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas Tu me las con fuerza, me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas Nobre vida Con todo el día Con todo el día Ven Escúchame, no sé dónde está En la situación, no aguante más En la situación, no aguante más Otro de vida, estoy viendo en mis dos casas Y si es mujer, estoy con una Están las olas, vivo volviendo Sobre saltando Y si es mujer, estoy con una Están las olas, vivo volviendo Y si es mujer, estoy con una Están las olas, vivo volviendo 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 Y si es mujer, vivo volviendo Están las olas, vivo volviendo Están las olas, vivo volviendo ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!